Todos sabemos que la saga 0 tiene una grandiosa historia, y a diferencia de las sagas anteriores, esta no recurre al mismo villano final de siempre. Así que, como dice el título, ¿cuál es el mejor villano de la saga 0? Vamos a ordenarlos del peor al mejor. Y ojo, esta evaluación solo es enfocada a la historia del antagonista. No va relacionado con su gameplay, con sus mecánicas, con qué tan poderoso es, solamente enfocado a la historia del personaje. También, solo consideraré las historias de los juegos principales, nada de Dramatracks y esos complementos que tanto aman hacer los japos. Y por último, consideraré a los 4 grandes villanos de cada juego. No habrán secundarios como Craft o Harpuya. Así que, empecemos. Número 4. Omega. Sí, sí, que tiene un diseño muy épico, chingón, badass, y que es muy poderoso, pero Omega es solo un titre y ya, un monstruo grande que es poderoso. Como villano y antagonista, solo reluce de forma superficial. Ya, y sí sé que pueden estar pensando, pero... Lockman, Omega es el mejor villano porque es el más fuerte, porque su diseño es cool y causó desastres en las guerras élficas, y además tiene el cuerpo original de cero, y tiene una obra super dark, y dice soy el mesía y se riego maniaco, y a mí me gustan los personajes de ti. Y es por eso mismo que Omega, quien es el villano final del que se dice es el mejor juego, solo tiene una frase en todo este título, que es al final. Salvo esa raza maniaca, no tiene personalidad. De todas formas, igual le doy punto por su transformación de la guerra contra los counters, por ser poderoso y sus diseños son muy buenos, a, em, salvo su transformación original que... es ser un cero, pero con ojos malvados, y un aura malvada, y ya. ¿De verdad no podían esforzarse un poco más y dejar de ser tan lamebotas con cero? ¿Ya? ¿Entiendes que Omega tiene el verdadero cuerpo de cero y todo eso? Pero no sé, me suena tan flojo, podrían haberle hecho un recolor, no sé, pero... ¡Ah! ¡Bah! Igual le doy puntitos positivos, porque después de la pelea final, cero se cuestiene algunas cosas sobre él mismo, dándole un poco de crecimiento personal, y un poquito de personalidad, porque como que le faltaba mucho hasta ese juego. Número 3. El piso. A ver... El piso. Podría haber sido un poco mejor si es que no hubiese sido obvio que desde el primer momento era el villano final del segundo título. El piso es básicamente el personaje que justifica todos los medios para llegar a su cometido, es un obsesionado egocéntrico y maníaco. Era el jefe de la resistencia quien poco a poco comienza a caer en la locura al querer adquirir el poder de la Mother Elf para destruir a toda costa a Neo Arcadia, y liberar a los Reploides de la tiranía humana. El tema con el piso es que fue seleccionado por Siel como su reemplazo de líder, aunque ni idea de dónde salió, el tipo estaba demasiado encaprichado con destruir Neo Arcadia, por lo que realiza un ataque directo, ya que se supone que, sin Copiex, deberían haber estado más debilitados, lo que es una muy estúpida acción de parte del piso. Ya, está bien. Copiex está muerto, pero aún hay tres poderosos guardianes que solamente han sido vencidos por otro Reploide chateado, que es el protagonista de la historia, sin mencionar que los ocho jueces existían y estaban en Neo Arcadia. Y recuerdo que los ocho jueces no solamente juzgaban, sino que también tenían su modo castigo y eran muy poderosos, así que... Si bien, entiendo el trasfondo del piso de odiar a Neo Arcadia y todo eso, me resulta bastante molesto como personaje villano en general. Planea algo que le sale mal y que era obvio que iba a salir mal, y luego se pone a llorar que tiene que ser más poderoso, y comienza a obsesionarse con la Madure Elf, y se vuelve super poderoso, y finalmente es vencido por Cero, y luego se pone a llorar nuevamente diciendo que ¡Ay, gracias Cero, yo estaba equivocado! ¡Perdón, fui muy débil, soy un tonto! Entiendo igual que estaba medio lavado de cerebro por los elfos, pero igual se siente tan, no sé, conveniente, como un falso lamento. Se supone que los escritores querían que sintiéramos pena por el piso, porque realmente no. Todo lo contrario, fue como ¡Wow, por fin lo vencí! No es que esté mal escrito precisamente, pero la verdad es que se me hizo muy me su participación. Sé que tiene un trasfondo como TK31 y todo eso, pero estoy casi seguro que no se menciona nada de sus orígenes dentro del juego, solo en los dramas. Igual, corréjame si me equivoco. Me hubiese gustado que NOS hubiesen construido al personaje desde mucho antes, no que apareciera repentinamente en el segundo título y ya. Y personalmente, no me gusta su diseño tampoco. Nunca he sido muy de villanos con ese toque elegante. Y además, nunca entendí a los fans que piensan el piso es demasiado genial porque hizo lo que ningún otro villano pudo hacer, destruir a X. Amigo, eso es el equivalente a pelear en contra de una persona en estado crítico en el hospital, mientras esta usa toda su energía para enfrentar su enfermedad y decir que le gané al desconectarla de la máquina vital. No tiene sentido, po. Además, se repite la misma ideología de Sigma, un tipo que quiere poder absoluto, exterminar a los humanos y dejar un mundo de reploides. ¡Uy, qué original! También, ni siquiera sirve como antagonista para cero. Este último que tiene la personalidad de una papa, solo lo tiene que vencer porque está haciendo cosas malas y ya. Copiex es básicamente lo opuesto a X. Es un radical tirano extremista que mandó a todos los reploides al crajo y reconstruyó una utopía a la fuerza. Por problemas de energía, concluyó que la raíz de todos los problemas eran los reploides a los cuales fue marcando injustamente como Mavericks para poder expulsarlos o cazarlos, dejándole lujo y comodidades solamente a los humanos. Copiex también parece enojarse mucho cuando lo comparan con el original y siempre intenta elevarse por sobre este, diciendo cosas como que él fue el único capaz de crear una utopía. Aún así, hay cosas que no me gustan de este villano, como el hecho de que es el clásico villano que se queda sentado en su base mandando a todos sus lecayos a enfrentar a cero hasta que éste llega a su trono y tiene que pelear. Igual lo entiendo por el hecho de que es arrogante y tiene este aire de ser perfecto que da lo mismo si mi enemigo llega hasta mi base total, lo reviento a base de booster aquí mismo. También, siempre ha habido algo que me inquieta con este personaje. ¿Los guardianes sabían que era una copia? ¿O esto eran muy estúpidos como para anotarlo durante todo este tiempo? Pero, bueno, eso es tema para otro vídeo. El concepto de Copiex es interesante. Es similar a Sigma o el piso en cuanto a objetivo, pero al revés. Lo que le da un aire bien fresco a la historia. Me gusta mucho como al crear su tiranía hace que todo el primer juego tenga un ambiente muy tenso. Como el dictador que es, tiene todo vigilado y bajo su control y se nota mucho el momento de llegar a la resistencia. Creo que gran parte de este mundo apocalíptico y opresivo es gracias a Copiex. También tiene una segunda aparición en 03 en donde no es el villano principal pero sí que pone a la resistencia en aprietos. Pero es solo una herramienta del antagonista final. Siento que es un villano decente y todo, pero se queda en eso. Está muy limitado en 01. Pero el concepto es bueno y todo es tan viente que crea. Es magnífico. Su sola existencia causa mucho terror en los personajes y en la resistencia. Siento que es un buen villano, tiene sus peros pero en verdad está bastante bien. Indiscutiblemente, el mejor villano de la saga 0 y quizás de los mejores de la franquicia. A ver, ¿por dónde empezar con este viejo? Como resumen, Vile es como Wily pero con esteroides y modo Zaynen. Él es el villano detrás de todo. El villano final de la saga 0. Un genio científico que prioriza sus ambiciones y modos de pensar por encima de los demás. Su apatía solo lo vuelve más maleolo y poderoso. Podríamos decir que Vile es un heredero de Wily en cuanto a maldad y ambición. Él creó a Omega, él le robó el cuerpo a 0, él modificó a la Mother Elf para sus propios beneficios con el propósito de controlar a todos los reploides. Fue de los seres más peligrosos en las guerras y al ser enjuiciado juró venganza en contra de todos. Creó réplicas de la Mother Elf conocida como Baby Elves, resucitó a Copiex para solamente manipularlo y que fuera la cara tras sus viles planes. Manipuló la pelea entre Cero y Copiex sabiendo que este último perdería y poder acusar a Cero de que este mató al líder de Nueva Orcadia, adjudicándose el derecho a ser el nuevo líder según la orden número 8. Utilizó a Copiex también para que le diera un importante cargo, sacándose de encima a Harculla y también utilizó a Omega como arma de destrucción para lidiar con todos los que lo querían detener. Manipuló a los ocho jueces gentiles y les lavó el cerebro para que trabajasen para su causa. En las guerras fue una gran amenaza para poderosos Hunters como X y Cero. En 04 se quedó como dueño de Nueva Orcadia, pero esta vez se convirtió en un tirano absoluto. Si alguien iba en contra de él, era catalogado como Maverick, no importaba si era humano o reploide. No discriminaba en este aspecto, solo quería la aprobación absoluta. Sobrevive al rayo del Ragnarok gracias a su cuerpo modificado y se encabrana tanto que manipula la nave Ragnarok para destruir el Área Cero. Me gustan mucho las últimas palabras antes del enfrentamiento final de parte de Vaill, mencionando que cosas como justicia y libertad no tienen sentido para él, que los Reploits son solo máquinas y que los humanos fueron tan retorcidos como para modificarle el cuerpo a uno que no envejece y se recupera rápidamente de las heridas para expulsarlo a un mundo sin luz ni naturaleza, haciendo que Vaill tuviese una tortura psicológica infinita. Vaill está demente, su maldad no tiene vuelta atrás, es un genio siniestro dispuesto a llevar a cabo cualquier objetivo que tenga. Además es quizás el único villano que realmente hace desarrollar a Cero y de darle un propósito, ser no un héroe, sino alguien que pueda luchar fríamente para aniquilar un mal definitivo. Podríamos hablar muchas cosas del Dr. Vile, podríamos hacer un análisis gigante, pero en resumen, el Dr. Vile es un gran personaje y maravilloso villano. Me encanta como el inicio de todo es con Wily, quien es un científico malvado también y esta saga termina con otro científico absolutamente malvado. Y me gusta lo que se puede extraer de toda la situación. No es que los replays sean malos o buenos, no es que los humanos sean malos o buenos, solo existe maldad y bondad y siempre existirá y alguien debe equilibrar esto. Así que este es mi ranking. La verdad es que los villanos de Mega Man Zero se sienten súper frescos. Yo sé que quizás dije algunas cosas que Omega era aburrido y que el peso no me gustaba tanto, pero en general se siente un poco más innovador, un poco más distinto, con más diversidad que lo que es la saga X, por ejemplo, o la saga clásica. Y se agradece mucho que hayan dado un villano principal o final en cada juego distinto. La historia de Mega Man Zero es muy buena, es muy entretenida, es muy intensa, es muy sufrida también y siempre les recomiendo a todos poder echarle como un ojo, leerla, jugarla, como quieran decirlo. Tiene sus fallos, obviamente, como todo, pero sí, es una historia muy muy disfrutable. Así que eso es todo por hoy, nos vemos, cha-ito.